Ya man, Blue Rastaman, MM Record Voy a traer el mundo, radio está traer el mundo Voy no puedo decidir, riba el mundo aquí Ta turbia, cosa en la tabay, manera bota de allá Ta turbia, cosa en la tabay, manera bota de allá Hey, mi alante en el corso Coração, Coração Mas sale para Aruba Aruba, Aruba Y ahora me llega Aruba Aruba, Aruba Me va a dormir de un voto Un voto, Un voto Pa' sombra me nota ting Un otra ting, Un otra ting Camina de queda De queda, De queda Miami está con mi De cama Pancuba, Coba Survivor Hopi Survivor 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 Y ahora comi Harry Survivor Paso un beck baco Boatas tal e cai Survivor Imitate que comi Survivor Hopi Survivor Survivor Sin nada Survivor Unta turbia Cosa nanta vai Manera bota de Té ya Té ya Té ya Té ya Ah Unta turbia Cosa nanta vai Manera bota de Té ya Té ya Té ya Té ya Té ya Té ya Ah Survivor Hopi Survivor Survivor Salifé que comi Aruba Sin nada de Misak Unpasashis So pa mi Bini bag Me queda na Aruba Paso pa mi No por Bini bag Survivor Hopi Survivor Survivor Mi mama Taponta Yung Unda ba Keda Medhi Mama No Hori Mes Mita Keda Ruba Sombra Mita Bong Aki Survivor Komipang Bakubar Unta turbia Cosa nanta vai Manera bota de Té ya Té ya Té ya Té ya Té ya Té ya